Isa, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por estar acá con vos, concierto. Después de tanto tiempo que estábamos ahí, no sabíamos cuándo la fiesta. Ya, cuándo habíamos hecho. Pero gracias por invitarme. No, por favor. No somos como nosotros de poder verte después de tantos años. Muchas gracias. ¿Volviste otra vez? ¿Volviste a la mañana? Volví, volví. Ahí estamos en los primeros pasos de la vuelta con toda la gente acompañándome, que la verdad que estoy muy contenta, muy feliz. Como hablamos afuera de cámara, que me pasé llorando mucho tiempo por los mensajes tan lindos de la gente. Y la gente de nuestro canal de YouTube recordó en el pasado que siempre me decía, ¿cuándo Isabelita? Bueno, se dio. Se dio, acá estamos. Acá estamos con Isabelita. Como más o menos, ya sabés, nosotros queremos saber tu historia, tu historia de vida. Sabemos que sos tucumana. Soy de Tucumán. Mi papá era tucumano, mi mamá cordobesa. Somos cuatro hermanas, de las cuales yo soy la tercera. Está Nancy, Alicia, Isa y Jessica, la más chiquita. ¿Y tu papá y tu mamá? Mi papá y mi mamá vivieron en Tucumán. Mi papá era músico. El famoso Tito Juárez. El famoso Tito Juárez. Y los brillantes eran cuando recién comenzó. Y por eso te digo, vivir de la música, viví toda mi vida, porque mi papá era músico, limpiar los cables, levantar los bafles. Imagínate que yo dormía en el bombo de la batería, cuando era bebé, tenía tres, cuatro meses, viajaba ahí en el bombo de la batería, así que llevó en la sangre, la música en la sangre, así que sí, tal cual. ¿Cómo fue tu infancia? La verdad que fue muy lindo, no es como ahora, yo digo, faltan, sería, se jugaba en la calle, se jugaba con la pelota, porque no había muchas chicas, chiquitas. Yo tenía a mi amiga, María Teresa, que le mando un beso, que hasta el día de hoy es mi hermana del alma, que es de Tucumán, crecimos juntas, también estaba Rubén, que era otro, el vecinito, que jugábamos los tres, y la verdad que era muy lindo, porque jugábamos al carnaval en esa época, nos mojábamos todo, después terminábamos en el barro, fue muy linda la infancia, mi mamá era muy mamá, una madraza, la que me enseñó los principios, y ser lo que soy, la mujer que soy hoy, con todo el cariño, mi papá siempre músico, con todos los músicos en mi casa siempre, sé lo que es vivir de la música desde muy pequeño. Y en tu casa no, obviamente, ya además de que seguramente está acostumbrada a escuchar música en vivo en todo momento, ¿y qué era lo que escuchás de, por qué se escuchaba en tu casa de música? no refería a la clase de tu papá, sino de otros grupos, que podría escuchar en tu papá. los pasteles verdes, se escuchaba mucho cumbia, cumbia, auténtica cumbia, toda la vida, por eso llevo la cumbia en mi corazón, imagínate, te cuento, yo soñaba con cantar, ¿en qué parte de Tucumán vivía? Bueno, yo vivía en San Miguel de Tucumán, capital, a cinco cuadras de la cancha de San Martín, pero soy de Atlético de Tucumán, y el tema de la escuela, ¿cómo te iba? ¿La de la primaria? Fue muy complicada, porque te cuento, yo cuando era chiquitita, es toda una historia, vamos a pasar por acá, yo cuando nací, nací con meningitis, una enfermedad muy grave, en esa época ya, imagínate, en aquella época no había cura, claro, no era como ahora, que todo estaba más hermosada, que había alma, por supuesto, ahora, y yo tuve tres veces, principales, a mi mamá le dijeron, déjela acá, para que no se usa mal, como diciendo, déjela y se muere, y ya está, mi mamá me agarró en los brazos, me llevó mi capa, y empezó a buscar un médico, en otro lado, eso te estoy diciendo, en la maternidad, y consiguió el doctor Rotella, que siempre lo nombraba, mi mamá no me puedo olvidar, y me acuerdo que no teníamos mucha plata, cuando yo nací, y me acuerdo que mi mamá se iba caminando, hasta llevarme a un lugar, a donde estaba el doctor Rotella, y me atendía a él, y él me salvó la vida, y por eso estoy acá, y lo que pasa, que cuando tenés mi ninjite, te cuesta después de aprender, en el mes, yo tuve tres veces, me costó mucho, en la primaria, en el primero, y segundo grado, los repetí, porque, porque, no podía aprender, pero también era por la maestra, tanto tiene que ver, me acuerdo, que se llamaba Lola, y como, en esa época, no había mucha información, pensaba que la meningitis, contagiaba, entonces me ponían en un rincón, del aula, para no contagiar a los demás, y lo sufrí mucho, y yo le decía a mi mamá, mirá lo que le llegaron a decir, señora, la tienen que poner, en una escuela diferencial, porque su hija, nunca va a aprender, fue tremendo, porque yo estaba ahí, a la par, escuchando, lo que decían a mi mamá, no es que me habían apartado, viste, que ahora, cuidas mucho al niño, que no escuche, una frase tan fuerte, porque en ese momento, para mí, fue fuerte, no sabiendo bien, lo que hablaban, pero yo sabía, que era fuerte, y yo le dije a mi mamá, mamá, pedí que renda, con otra maestra, le dije yo, no quiero rendir, con esa maestra, porque la tuve, en primero y en segundo, y me hacía quedar, y me acuerdo, que me cambiaron, de maestra, y yo aprobé, y pasé a tercero, cuando llegué a tercero, me tocó una maestra, que se llamaba Elena, muy amorosa, y fui primera espolta, por eso te digo, tiene mucho que ver el trato, porque, te aíslan con las palabras, yo creo que Elena, fue tan dulce conmigo, de incentivarme, y yo siempre me esforcé, terminé la secundaria, todo, y siempre me esforzaba, yo estudiaba además, tenía compañeras, yo no me compraba, todos los libros, porque en aquella época, eran muy caros, y yo tenía una compañera, que no le gustaba estudiar, pero el padre le compraba, todos los libros, entonces me decía, toma Isa, léelo vos, y sabés que yo me lo llevo a mi casa, y estudiaba con los libros, y aprobaba, y yo después le pasaba las notas, para que ella no estudie menos, no se tenga que leer todo, y encima pensaba, que le habían dicho a tu mamá, que vos no ibas a poder aprender, que no, que me manden a una escuela diferente, por eso te digo, la perseverancia, en toda mi vida, hubo obstáculos, pero lo supe saltar muy bien, me pasaron cosas muy tristes, como cosas muy lindas, pero siempre hubo obstáculos, pero lo más importante, que no te quedes en el obstáculo, pasar, mirar más allá, que no te quedes mirando la piedra, que te hace parar, porque te paraliza, el miedo te paraliza, y también digamos, la persona que te incentivó, a que vos sigas adelante, como por ejemplo Elena, Elena divina, yo digo que tendría que ser, todas las maestras de Elena, y no Lola, perdón, porque hay hermosas personas, que se llaman Lola, 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 número uno, la voy a atropicar, hola, la verdad que, yo creo que, influye mucho en el niño, lo positivo, es triste lo que me pasó, porque desde el momento, mi mamá sufría, porque imaginate, decir, así como si nada, y delante de tu hijo, pero yo creo, bueno, acá estamos, secundaria completa, ¿y la secundaria como te fue? muy bien, porque sería bien, sería, como te decía, me esforzaba mucho, para estudiar, me costaba algunas materias, las que más me costaba, eran las lenguas, pero, ya sé, ya sé, aproveché todo, ya sé, ya sé, porque me esmeraba, mi mamá siempre me decía, yo me quedaba hasta las 3, 4 de la mañana, estudiando con mi mamá, mi mamá sentada a la parma, y tengo una manía, ¿no? para estudiar, o para lo que sea, porque alguien me dice, no sé cómo haces vos, pero hasta cuando estoy estudiando algo, o lo que sea, yo estoy escuchando música, bueno, hay gente que por ahí, escucha música, me encanta, y la otra que mira la tele, claro, yo estudiaba, pero a la par estaba la música, experiencias muy lindas, tuve que pasar, me gustaba estudiar, siempre, mi mamá siempre decía, ella, a la par mía, estudiando 3, 4 de la mañana, me esmeraba mucho, porque como tuve mi ingestim, me costaba, recordar, y retener la información, pero así mismo, yo, me esforzaba, esto no lo sabe nadie, te lo estoy contando la primera vez, muchas gracias por lo que haces nosotros, en nuestro canal de YouTube, ¿te acordás que escuela era la que ibas vos, en la primaria? claro, la escuela Ciudadela, en el barrio donde yo vivía, y en la secundaria, Liceo Nacional de Señoritas, y estaba a 3 cuadras de la cancha de atleta, ah, Liceo Nacional de Señoritas, o sea que eran todas mujeres, todas mujeres, bueno, lo contaste que, me mando un beso a las chicas, porque me ven siempre, me saludan por Facebook, en la esquina de mi casa, había un salón grande, adonde se ensayaba, y a mí me gustaba limpiar el salón, yo iba a baldear el salón, yo sabía que eso, porque tal día ensayaba mi papá, entonces teníamos que limpiar los instrumentos, entonces yo me ocupaba de limpiar los instrumentos, y había un espejo muy grande, te estoy hablando, 8 años, 7, 8 años, y había un espejo muy grande, y yo terminaba de limpiar todo, albiaba todo, para que cuando ven a los músicos, esté todo limpito, y agarraba el micrófono, y me ponía a cantar, porque yo soñaba con cantar, era lo que vos más deseabas, amaba, amaba cantar, amaba, yo las veía, siempre hubo mujeres en el grupo de mi papá, y yo las veía, desde muy chiquitita, cambiarse, había una cantante de mi papá, que se llamaba Sandra la Gitana, le mando un beso, y yo la miraba, como bailaba, claro, te llamaba la atención, me llamaba la atención, el micrófono, el baile, y era, me gustaba Rafaela Carrá, me entendés, y decir, yo sabía que no lo iba a hacer nunca, porque era, de las 4 hermanas, yo era la más feita, era la más flaquita, la que no tenía esas virtudes de ningún lado, entonces yo decía, bueno, esto es, soñaba, soñaba, por eso les digo, ustedes, sigan soñando, porque se hace realidad, siempre se hace realidad, y, y fui creciendo, con los parlantes, con los cables, limpiando los cables, y todo, y fui creciendo, y llegó un momento, que, que, yo estaba desesperada, viste, cuando ya decís, no, no, no puede ser, yo quería estar ahí, a donde estaban, las otras chicas, que pasaban por el grupo, y, yo digo, nadie me va a mirar, si yo soy muy flaquita, un, negrita, y, y, la cuestión es que, llegó un momento, que faltó una chica, en el grupo, y mi papá, viste, como dicen, a Alicia no le gustaba cantar, Nancy, en ese momento, ya estaba casada, y, y, bueno, Isa, ponete la, la ropa, había una ropa, siempre estaba en mi casa, toda la ropa que le tenía la chica, y me acuerdo, que era tan flaquita, que me tuvieron que, surcir un poquito, porque, era muy grande la ropa, era muy grande, era muy grande, claro, y me tuvieron que, achicar, y, y la verdad que, ese día fue, fue, fue el sueño cumplido, de la nena, que cuando tenía, siete, ocho años, soñaba por cantar, en ese momento, no canté, pero bueno, tocaba la pandereta, chicas, y hacía coro, y, y así, fui creciendo, en el grupo, permaneciendo, también, no, porque, se iban yendo las chicas, y yo quedaba, ahí no me la saca nadie, pero, bueno, en algún momento, le dijiste a tu papá, che, yo quiero, ser parte de la banda, o veías a virtud, así, con vos, y, ah, ¿verdad que te gustaba? él sabía que me gustaba, pero como, era muy flaquita, morochita, sería, te cuento una intimidad, nadie nos ve, mis tíos decían, oh, Isa, ni cinco centavos por Isa, porque como me veían como el patito feo, ¿quién me iba a dar bolilla en ese momento? Bueno, por eso te digo, a veces, los insignificantes, los que dicen que no pueden, que no van a llegar, somos perseverantes, porque vos me viste, perseveré, sí, empecé limpiando cables, limpiando el salón, a donde ensayaban, la sala de ensayo, y terminé cantando, pero fue mi perseverancia, el de seguir creyendo, de que vos podías, y que... ¡En algún momento se iba a dar! ¿Me entendés? Esa fe que mueve en montaña, ¿me entendés? Y bueno, cuando agarré, me acuerdo un día, eran dos cantantes, en el grupo de mi papá, y un día saltó una, y yo estaba cantando, ahí en la casa, en mi casa, porque en mi casa se ensayaban, se ensayaban en la esquina, pero los músicos llegaban a mi casa, comían, se quedaban, no sirvan más, porque mi mamá los atendía muy bien, le daba la comida, ¡uh! Éramos todos una familia. Y bueno, ahí tomábamos, vos también ves como ella apoyaba a tu papá, también, con el tema de la ensayo, Toda la vida, toda la vida. Fue, yo creo que el gran sostén, el de planchar la camisita, para que salga impecable, ella estaba en todos los detalles, no? O ella partió, y me quedan todos sus recuerdos, tan maravillosos, que fue mi mamá. Y de las chicas también que están, que eran músicas con tu papá, también se encargaba de... De todo. De la ropa, todo eso. De todo. Ella se encargaba de todo. Era muy buena. Tenía un corazón gigante, mi mamá. Y cuando te contaba que estaban ensayando, sacando temas, el tecladista, que en ese momento se llamaba, Sporteño, le decían, y me escuchó cantar, por la cocina, por ahí, y me dijo, vení, vení, esa. Bueno, y yo cantaba macumba, 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 y... ¿Qué era un tema? Un tema de Verónica Tástica. Ah, bueno, yo te iba a preguntar, ¿cuánto es tu papá? ¿Hacía cover? ¿O también había... Temas de mi papá, y hacía cover. Sí. Siempre. ¿Y vos te tocó contar ese tema? Porque yo le estaba cantando. porque yo le estaba cantando. De casualidad, viste que estaban en ese momento, estaban en el bus. Y bueno, y la cuestión que es, me dice, ay, esta noche cantás, y yo pensé que, que me talicieran. Lo tomé como broma. Y a la noche, cuando fuimos a tocar, que era, te explico cómo era el lugar, era como la rural, acá. Bueno, así de grande era el lugar a donde fuimos. Nos contrató una cervecería de Tucumán. entonces tenía todo el... ¿Cómo te puedo decir? Todo el negocio abajo, y arriba en la terraza, tocábamos nosotros. Y bueno, la cuestión que esa noche terminó de cantar, porque había, te dije que había dos cantantes, y cantó la otra chica que estaba cantando, y me nombró. Y ahora va a cantar por primera vez Isabelita. Y yo, quedé helada, lo miré a mi papá, y quedate tranquilo que ya agarré el micrófono. Y empecé a cantar más cumbia. Y ahí comencé Isabelita. Ahí arrancó la carrera de Isabelita. Ese día. Nunca más me quitaron el micrófono. Fue maravilloso, porque no sabía otro tema más, lo canté seis veces, y la verdad que ni mi papá podía creer lo que había hecho, ni los músicos que estaban en ese momento, y al otro día, el porteño que era el tecladista, ya vinimos con seis temas. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Dale más tema Isabelita para que haga más temas. Y fue muy lindo. Yo lo tengo en mi corazón ese recuerdo tan lindo. Y, digamos, con tu papá, ¿tocaban en Tuumán nada más o iban para otras provincias también a tocar? No, no. Íbamos a Patamarca, a Fujuy. ¿Cómo era para vos el tema de la gira? de salir, de la ruta. La ruta me encantaba, me encantaba, y aparte nos llevábamos muy bien porque éramos todas mujeres, menos mi papá y dos chicos que nos ayudaban, los dos plomos, pero yo la pasaba, porque estaba en lo que a mí me gustaba. Claro, sí, sí. ¿Viste que cuando vos tenés el trabajo que te gusta? Claro, el trabajo perfecto. Vos lo disfrutás, no es que, ay, tengo que levantarme, no, yo era maravilloso. Además, encima era la más chiquita de todas. Era la más chica. Con mucha energía también, ¿no? Bueno, nos dijo, bueno, también, en ese tiempo, tuviste compañeras también que después con el tiempo fueron conocidas. Claro, estuvo Gladie en el grupo, estuvo Violeta también, que le mandó besos. Entonces, luego, ella también fue parte de nuestro canal y también recordó su etapa junto con vos, que era la más chiquita, que ella en los viajes dice que vos ibas a la pierna de ella. Claro. Eso lo contó, nos contó Violeta. Yo era la más chica, era como, andaba de nipi, pero yo disfrutaba mucho esa época con todas las chicas que le mando saludos, que algunas están en Tucumán tocando todavía y que fueron mis comienzos, ¿no? Bueno, y cuando vos empezás ya a cantar más temas, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo? Y en ese momento yo te expliqué, en el grupo eran dos mujeres que cantaban, primero se fue una y yo suplanté a esa chica y después se fue la otra chica que cantaba y terminó cantando mi papá y yo. ¿Cuánto? Y después terminé cantando yo. Directamente cantabas vos y tu papá ¿sería o solamente vos cantabas? Allá en Tucumán cantábamos los dos. Ah, mira. Cantaba temas de Sebastián y otros más. Pero después cuando vinimos acá a Buenos Aires terminé cantando yo. ¿Y eso en ese tiempo antes que vos venías para acá, ¿qué año más o menos era? ¿Recordabas? ¿Qué año? Antes que para acá. Yo vine en el año 91 para acá. ¿Calculabas entonces tipo 89, 90, por ahí? Estabas allá con tu papá cantando. Sí, sí. De los 15. De los 15 años hasta... ¿Y qué se le va a poder venir acá a Buenos Aires? Y bueno, nosotros trabajábamos muy bien allá. Siempre estábamos en todo lado y todo el mundo le decía llévala Iza. Llévala Iza a Buenos Aires a probar suerte. Y un día nos decidimos. Y pensaba que a ustedes le iba bien encima ya no era que no pasaba nada. No, no, no. Trabajábamos muy bien. Un día vino mi papá y me dice nos vamos a Buenos Aires. Bueno, agarramos la... Vinimos en camioneta con algunas chicas del grupo y acá pusimos los otros músicos que faltaban y mi papá llegó y buscó baile y llegamos ahí y yo te estaba contando a Consiglio Gigante de Manfield a donde era un baile a donde canté por primera vez acá en Buenos Aires. Y en el baile estaba el papá de Beto Dozman que es mi representante en este momento y andaban buscando a una chica. Y el papá de Beto le dijo yo tengo la chica. y esa chica era yo. De ahí nos contrataron de nuevo al mismo baile. Debe ser que nos fueron a ver esos detalles tampoco los tengo. Y me acuerdo que la primera vez que canté en ese baile todos se quedaron mirando pero no aplaudió nadie y yo estaba acostumbrada a ser en Tucumán nosotros subíamos y empezaron a aplaudir y no aplaudí nadie y me acuerdo clarito que yo le decía a mi papá papá yo no quiero ir a cantar en ese baile porque no me gusta porque no me aplaudieron era chica la menor y me dice no nos contrataron de nuevo si tenemos que ir y me acuerdo que nos nombraron y salí yo y empezaron a aplaudir toda la gente fue tan maravilloso que salí llorando me acuerdo porque dijo este no es el mismo público del otro claro ahora acostumbrado a otro tipo de público no porque yo estaba acostumbrada a que a donde Dios nos aplaudían y esa primera vez no nos aplaudieron pero no era un silencio viste pero miraron todo el show y cuando fuimos la segunda vez nos nombraron y ya empezaron a aplaudir pero así en cancha y yo estaba re emocionada bueno y ese fue mi primer baile acá en Buenos Aires de ahí no no mandaron a hacer una prueba en terremoto ah mirá terremoto bailable terremoto bailable amo terremoto amé porque ya ahora no está pero me encantaba ir a ese baile me acuerdo que esa noche tocaba trulalá mirá que banda re banda amaba la banda imagínate Tucumana se escucha trulalaya y me acuerdo que bajaban baile y yo le dije papá con qué vamos a tocar y cae una camioneta con dos bailecitos chiquitos yo te quería morir no no quiero bajar papá mirá todavía pero eran seguían bajando baile yo no te quería morir y bueno no tenés que bajar Isa dale me imagino que lleno de gente ese lugar llenísimo completo y uno de los músicos que tocaba ese día que tocaba conmigo había ido el domingo anterior a ver como qué onda y dice que había habido una chica y que la gente le había tirado vasos para que se dejen de tocar y sabés que yo dije ay ahora me tiran los bailecitos me muero le dije yo ay qué vergüenza y y con los dos bailecitos así eran chiquitos y no quedate tranquila que suenan re bien qué sé yo bueno y subo y había un locutor mi amigo Lucho Paz que ahora ya no estaba bueno fui nombrado Lucho Paz y a toda la familia ahí más un beso subimos y me dice cómo te llamás cómo me preguntás de dónde venís tú fumás qué sé yo le cuento todo a él en dos segundos porque ya la banda estaba tocando tenía dos chicas que bailaban al costado y la banda bueno la cuestión me dice bueno quedate tranquila que te ven me abraza Lucho y salgo ya cantando y y era impresionante la gente y yo me sorprendí del amor que me brindaron esa noche con todos los nervios que tenía porque yo sabía que era una prueba yo sabía que estaba en mi hombro la aprobación ¿no? el futuro y Lucho viene y me abraza y me dice te hacen dar la arrasco más gente yo era lágrimas y era una emoción muy grande era el sueño cumplido el sueño claro el sueño de la nena de la nena de 7 años que cantaba que emoción sí me imagino no todo por eso lo que vos venías contando las cosas que pasaste de chica y como decís vos perseveraste y disfraste ¿no? porque era lo que vos deseabas era lo que uno soñó ¿viste como yo veo los chicos que juegan al fútbol quieren ser Messi o Maradona? sí, sí me dicen que sí y ahí me dijeron bueno queremos saber la chica que estaba canta y ahí fue firmar contrato y empecé a grabar imaginate que yo vine en febrero del 91 y el primero de abril estaba grabando ah pero el febrero estaba rapidísimo muy rápido y después perdón perdón que te lloró me emocioné y y el primero de junio sale Isabelita ya lo llevo con agenda completa ¿cómo fue eso? primero que quede se acepta el nombre Isabelita porque tú podías puesto otro nombre también es porque buscaban una chica ya te había contado que buscaban una chica y quedó el nombre Isabelita porque ya había chicas también en el ambiente claro estaba y a cruce estaba Gladys que eran los dos referentes y vine yo otra tucumana también que viene a triunfar acá a Buenos Aires tal cual tal cual y fue muy emocionante porque escucharme por primera vez en la radio estaba limpia yo vivía en la casa de mi tía ¿usted viene para acá? a la casa de mi tía ¿en dónde? en Murro ¿cómo está donde estoy viviendo ahora? yo pensé que vivían acá cerca no, no viste que yo te digo vivo muy lejos un rollo de suaves zona norte y estaba en la casa de mi tía y bueno ayudábamos a hacer todo y yo me acuerdo que estaba limpiando el piso y escuchando la radio y en eso me escucho y le tiré tiré el aragán digo yo no que fue de Tucumana y y saltaba de alegría y los vecinos también salieron todos porque todos ensayábamos ahí en la casa de mi tía entonces era toda una alegría tan grande cuando escuché ese negrito que baila 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 Gracias por ver el video.